La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Otompe Blanco advirtió que los datos personales que son publicados por medio de las redes sociales y lonas por los ciudadanos y empresarios para vender o rentar sus negocios están siendo utilizados por la delincuencia organizada y con ello contar con elementos para realizar extorsiones o fraudes a los propietarios de estos bienes inmuebles. Es importante para evitar que gente que se dedique a actividades ilícitas esté utilizando propiedades para continuar con ese tipo de operaciones. Es una forma de evitarlo, al rentar con cuidado aseguramos el patrimonio del propietario. Felipe Matuarana, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Otompe Blanco detalló que ante la falta de cultura inmobiliaria y por ahorrarse en una comisión, los propietarios de bienes inmuebles ofrecen información en lonas y redes sociales que luego es utilizada por la delincuencia para extorsionarlos o cobrarles derechos de piso, delitos los cuales, por temor incluso, no son denunciados a las autoridades. Nosotros no solo rentamos al primero que llega, efectuamos una calificación del cliente, o sea, algunos requisitos le pedimos y en algún momento el inquilino empieza a no querer entregar esos requisitos y desde eso ya lo descalificamos. Hizo un llamado a los propietarios a contratar una inmobiliaria para realizar este tipo de trámites dado que éstas manejan una serie de filtros y de controles de privacidad tanto de su cliente como quien quiere comprar o rentar una propiedad, los cuales aseguran no solo el patrimonio del propietario sino también su seguridad. Para Notivision, José Palma.